Bueno, aquí estamos sembrando las semillitas de laurel de montaña o laurel tejano. Vamos a esperar a ver cuánto tiempo nace la plantita, que es aproximadamente unos 15 días, en esta tierra, que es de lombriz, miren, aquí esta es una lombriz compostera, aquí están mis amiguitos las lombrizitas, miren, aquí andan, ahí están escondiéndose, miren más. Entonces, pues es bien sencillo, yo así nomás le hago. Las tapo un poquito, miren acá me van haciendo uno. Vamos a ver cuánto tiempo salen aquí. Aquí me va a estar saliendo un apagua. Acá va a estar saliendo un abocate haz. Ahí viene un abocate haz. Y pues aquí le meto los semillitos de los abocates y todo. Vamos a ver cuánto tiempo salen estas plantitas.